¿Y tu bebé? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu pequeño? Bien, bien, está en sus clases. Yo tratando de estar bien, que es lo que le tengo que transmitir siempre a mi hijo, ¿no? Y, claro, pero estás con él, que es lo importante, o sea, no te lo van a alejar de tu lado, está contigo, se va a quedar contigo. Sí, sí, yo tengo la experiencia absoluta, gracias a Dios. Sí, 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 más allá. ¡Suscríbete al canal!